¡Nada! ¡Me pido boludo! ¡Yo no es visco! ¡Yo no es visco! ¡Yo no es visco! ¡Yo no es visco! ¡Soy Néstor! ¡Mirá! A ver... Me parece un pescado, papá Así es Pikachu, sentate ¡No me despido! ¡No me despido! Y ahora después... ...se viene la competencia de EUG2 No quedo nada De nada De nada De nada De nada ¡Hola! Gracias señor por la comida Ahora agarrémonos de las manos Ahora agarrémonos de las manos Ahora agarrémonos de las manos ¿Sí? ¿Estás salvando? No me apag daughters No... ¡No! Noj ¡No! No jajaja No jajaja Uh... Sí, 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 sí. Nuevamente... Nuevamente nos va a estar presentando acá en tu radio, la radio hot de la noche. Con ustedes, Iván. Buenas noches a nuestros oyentes. Queríamos desearles una feliz velada para todos, todas las parejas, hombres, mujeres, trabas, perros y todo aquel que tenga pija o tenga concha. Hasta podría decirse que tiene una voz muy agradable para el oído de una persona e incluso puede decirse que es muy sexy. ¿De dónde sacaste? ¿Estudiaste locución? ¿Dónde estuviste estudiando últimamente para qué? Parece que es tuya, como que no la haces. Bueno, hay que saber al principio que nací con este talento. Más allá de que después lo pude explotar, como también exploté otras cosas. Y bueno, que hay que ir desarrollándolo con mucho estudio, mucho esfuerzo. Es la voz que me tocó tener, por suerte, y espero que la disfruten. Así que vos, ¿tenés sexo con la voz? Sí, puede ser. Yo recibo muchas veces llamadas de mujeres, hasta incluso hombres, que me llaman con el simple motivo de tener un orgasmo. Y gente que no puede desarrollarse sexualmente. Fue una garcha. La verdad que fue un placer haberlo tenido acá. No, muchas gracias. En este programa que, bueno, la operadora de este programa, en la 80 Pop Porn Music, Últimamente nos va a saludar la señorita Pilar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? ¡Adónde! ¡Ah, chau! ¡Ah, chau! ¡Ah! 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 ¡Guarda! ¡Ah! 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 ¡Och! ¡Qué cagada! ¡Ah! 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 La verdad que no tenemos... La verdad que ahora no tenemos parada definida, pero vamos a ir a un lado. Solamente a un lado recotra recopado. Bueno, yo no. Bueno. El chico quiere ir a Puerto Madero. ¡Ay, la mierda! ¡Están cagando a tiro! ¡Ay, che! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Están cagando a tiro! ¿Querés que hagamos a tiro? Vamos a ver qué hace esta piba. ¿Qué querés cagar a tiro? Esta piba no sabe qué querés cagar a tiro a todo el mundo. ¡Está loca! ¡Uy! ¡Vamos a comer! Vemos una milanesa en Napolitana que es una cosa de loco. ¿Qué es esa milanesa, che? ¡Ah, es gigante! ¡Ah, es gigante! ¡Vamos! Hola Olis Olis Vamos a Tecnópolis A Tecnópolis A comprar dinosaurios Vivos Ay, esperá, ahí, llegamos a Metrópolis Pensé que había podido esto grabar pero no lo puse Ah, no, pusiste a grabar, qué mal No, no puse a grabar Primera vez de lluvia acá en Metrópolis Bueno, no, no, hoy se levantó mal y bueno Se está así Pasa que anoche lo mordí Llegamos a Disney World Con IPF Acá podemos contemplar El lugar Que realmente es fantástico porque yo Me salió 50 mil pesos Están plantadas y vamos a ver si podemos Ojalá que sí Tengo muchas expectativas por suerte Y ojalá Que no se les termine la batería Bueno, al fin Después de tanto Llegamos a la E3 La E3 No, no, es terremendo La E3 acá Acá tenemos a Just Dance Y vamos a bailar yo Acá tenemos la sesión de juegos viejos Y acá tenemos la nueva PC4 La podemos donter Un don de cosas para la PC4 Bueno Podemos probar algunos juegos Como podemos ver Está de la puta madre que lo parió ¿Qué querés que te den? Una pilita Acá tenemos el 2014 Estima World Cup World Cup Bueno, acá tenemos para jugar LOL Quiero jugar LOL Vamos a jugar Angry Birds Que acá está el Angry Birds Con Pilu Vamos a jugar el Angry Birds Está haciendo magia 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 Llegamos al reino de las hadas Wow Me siento Acá está Germán haciendo magia Estoy haciendo magia ¿Necesitas un recordatorio? Sí, pero ahí está ¿Necesitas un recordatorio? Chupame la concha Chupame la concha Chupame la concha Chupame la concha Acá estamos probando Las nuevas tablets Que bueno, son de Mac Que podemos observar acá Acá tenemos un iPhone Un iPad 4 Un iPad 4 Un iPad 4 que ya llegó Y acá está jugando Pilar Un poquito Pilar Acá vamos a jugar al Pau Y muere Bueno, acá estamos en la sesión más inteligente De la E3 Donde podemos observar Realmente cuando nos salió el pasaje a Los Ángeles Es muy caro La verdad que De Londres a Los Ángeles No... No... Acá tenemos un Google Earth Gigante Google Earth ¿Cómo? Google Earth Google Earth Un Google... Google Earth Google Earth Google Earth Super gigante, parece un avión Estamos... En Jurassic Park Un clic A ver... Un Sí, ¿Qué parece? W будут Tiny Da Tu